El tema de transporte público, que es cabalmente la mejor alternativa para que baje la congestión de tráfico y de tránsito, porque son dos cosas distintas, tráfico de mercancías, tránsito de personas, es la extensión, en el caso concreto, del sistema BRT, que es lo que conocemos como Transmetro, con vía exclusiva. Y tiene que extenderse a las ciudades dormitorio, que hoy en día están en otros municipios. Por ejemplo, el eje original del Transmetro, que fue el de el centro al Senma, quedó con un defecto. La gente lo ha valorado y lo valoraron mucho en esos años, porque cuando lo comparaban con el otro sistema, donde el piloto manejaba dinero con brocha y paraba donde quería y era un desorden, también de la noche a la mañana se vio un sistema en donde el bus paraba exclusivamente en las paradas, por las puertas que están arriba, paraba en las paradas, el dinero se manejaba afuera, se tenía cámaras, era más seguro, exclusivo, rápido y, digamos, eficiente. Entonces uno dice, bueno, lo comparo y está bien, pero no cumple la función fundamental para la cual se ha implementado, que es cuál, que sustituya el transporte ineficiente, que es el carro.